En el centro de convenciones Soloth Palme, la plataforma de moda y diseño más importante del país, sostuvo el primer encuentro con los protagonistas que fueron seleccionados para formar parte de la 12ª edición de Nicaragua Diseña. Realmente es muy satisfactorio volver a ver a caras que ya han sido parte de la familia de Nicaragua Diseña, pero también nuevas caras con deseo de proyectarse, obviamente, de lo que es la proyección de su marca, de lo que es la parte también de diseño de moda. Entonces, para nosotros hoy es un día vital porque es donde inicia para ellos la preparación continua, las clases que tenemos de manera personalizada, las capacitaciones, el poderle brindar las herramientas desde nuestra escuela creativa también, que hoy forma parte fundamental, porque ahí es prácticamente donde se va formando el semillero de diseñadores gráficos, de fotógrafos, de diseñadores de interiores, pero también de emprendimiento, de marca a través de sus programas. Entonces, para nosotros hoy es sumamente alegre porque está la casa llena y sabemos que el talento de nuestro país puede transcender y obviamente esto va a haberse aunado en la economía y la prosperidad de nuestro país. Este año en Nicaragua Diseña han aplicado más de 180 personas a lo que es pasarela, a lo que es expoferia, o sea, hay un talento vibrante en todo Nicaragua y entonces, bueno, en eso estamos. Este año vamos a tener unas pasarelas extraordinarias ya de diseñadores emergentes y de diseñadores conocidos, ya que ustedes han visto año con año en nuestra plataforma y cómo van creciendo, pero traen unas propuestas sumamente interesantes, igual que se ha interesado la comunidad de diseñadores internacionales y otras plataformas internacionales por querer participar en Nicaragua Diseña y este año los vamos a tener. En este primer encuentro, los seleccionados tuvieron la oportunidad de conocer un poco más sobre el proceso de trabajo para participar en las distintas áreas del evento. Tengo participando ya dos años, con este serían tres, y bueno, muchas expectativas, superar lo que hice el año anterior y que este año sea muchísimo mejor. El lema ahora, todo el eslogan está, ya está como a nivel del dedo para lo que nosotros necesitamos, que es explotar el arte, explotar la cultura que tiene Nicaragua, entonces trabajar muy fuerte en ello. Para mí y para todos los que estamos aquí es una gran oportunidad, puesto que en Nicaragua esta es la mejor plataforma que existe para poder impulsar nuestro talento, que desde hace mucho se ha venido impulsando a través de esta plataforma y que ahora tenemos la oportunidad de estar aquí y de crecer. La decimasegunda edición de Nicaragua Diseña tiene como lema talento vibrante e identidad en evolución creativa. David Hernández, Multinoticia. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.